Esta es una canción del año 1999 y es uno de los primeros CD solistas de Gustavo Cerati después de la separación original, por lo menos, de Soda Stereo. Soda Stereo El lágrima que duerme, en todas las palabras, si algo cae es porque te invito, menos la distancia, de Soda Stereo A todos tuyos para hacerte aparecer Un día más, un día más Arriba el sol, abajo el reflejo, de cómo está ya mi alma, ya estás aquí Y el paso que mi amor causa y efecto Yo cruzaré los dedos Y gracias por venir Gracias por venir Ahora me entiendo Gracias por venir Si hay que abrir Nos dos Gracias por venir 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 Gracias por venir